Con una llamada urgente a la acción ante los efectos prácticamente irreversibles del cambio climático, el documental Nahui Olin Sol de Movimiento fue presentado en la décima edición del Ecosine Film Festival, donde compite con otros 11 filmes en la categoría de Largo Internacional. Nahui Olin Sol de Movimiento fue la primera producción cinematográfica de Cinema Planeta, el año pasado lo dedicamos al cambio climático y decidimos también pasar a la acción haciendo una película que logramos financiar gracias al apoyo de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y nos aventuramos a viajar por México para descubrir cómo ha ido avanzando este problema en nuestro país. El filme ya se presentó en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara y también en Cinema Planeta, cuya última edición concluyó apenas el 7 de mayo pasado, mientras que a nivel internacional, Zaragoza es su primer escaparate. Después del Ecosine Film Festival, es muy posible que el documental sea presentado en una reunión del G7 que tendrá lugar en Polonia en junio próximo. Con información de Adela Maxwini González, corresponsal, Notimex.